Hola chicos, esta es mi casa de comandos. ¿Os ha gustado? Mirad, este es el jardín, ¿vale? Y esto no es solo una foto, vamos a pasar por aquí porque veis como es. Es súper chulo. Además, mirad con lo que tiene. También tiene un interior de cosas, ¿vale? Mirad, hasta el techo es de comandos, ¿eh? Lo veréis ahora, un momento. Mirad, el techo de comandos, ¿vale? Ahora miraremos adentro, ¿vale? De la casa de comandos, como ya lo sabéis, ¿vale? Mirad el interior de la casa. Es súper guay. Aquí, hasta las ventanas son de naranja, si podéis verlo. ¿Vale? Voy a acercar la foto. Y veis que está tan muy cerca, está en la cama. Mis bloques, el cofre y el yunque. Y además, el suelo es solo comando. Como veis, espero que... Bueno, una cosa que os voy a decir, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho mi casa de comandos. En otro vídeo... Bueno, si llega una meta de 100 likes, pues haré un vídeo como coloreo esto, ¿vale? O ya coloreado. Si es algo menos de 100 likes, solo lo enseñaré cuando ya está... Cuando ya esté coloreado, ¿vale? Adiós.